¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por solo un día, si nos dara la alegría Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Volvías a ver entre él y yo, ¿quién ganaría? Mi condición enamorado, lo que a mí te da una cita que hoy estemos Y en la que no te me hace daño Seríamos en la pareja de baño, cuando te extraño Conmigo y yo me enamoré, precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos ya sabían Y a mí todo el mundo me decía, vaya bien Que me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te mereco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos, seríamos en la pareja vestirlo Con ella capela, me da con que introducirlo Una baja, doble filo A mí lo pideó, me dio con reproducirlo Y condición enamorado, lo que a mí te da una cita que hoy estemos Y en la que no te me hace daño Seríamos en la pareja de baño, cuando te extraño Con ella me enamoré, precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos ya sabían Que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré Y me enamoré, que me enamoré Que me enamoré, que me enamoré ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amor sin barreras Amor sin fronteras Amor sin amigos Amor libre ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... ¡Gracias por ver! 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 Este ritmo sabrosito que lo baila es tocadito Sobecito y de brinquito para atrás o de ladito Solo acompañadito, no te paren sus gatitos Hacen que baila bonito Cadera, muévete ya, cala la vuelta 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 Cuando más te faltan las palabras Yo estoy, yo estoy Cuando no valoras lo que logras Yo estoy, yo estoy Cuando aprendes a permanecer Al borde de tus límites Si nadie te ve Yo sí ¿Dónde irás tú? Si se apaga la luz Lo verás Lograrás resistir Si nadie te siente Yo sí Cuando tú no encuentras el camino Yo estoy, yo estoy Desconfías o lanzas desafíos Yo estoy, yo estoy Cuando quieres desaparecer Te rindes antes de perder Si nadie te ve Si nadie te ve Yo sí ¿Dónde irás tú? Si se apaga la luz Si se apaga la luz Lo verás Lograrás resistir Si nadie lo ve Si nadie lo ve Yo sí Quien se ama Lo hará Entre encanto y verdad A veces basta Solo sentir Aunque da la vida Antes sí ¿Dónde irás tú? ¿Dónde irás tú? ¿Dónde irás tú? ¿Dónde irás tú? Si se apaga la luz Lo verás Lo verás Lograrás Resistir Si nadie lo ve Yo sí Y nadie lo cree Mas yo sí ¿Dónde irás tú? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 4, 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!